en lo que este es, exactamente en esa estrella que ustedes ven adentro, el kilómetro cero. Así que, muchas gracias y si gustan me acompañan juntamente con la licenciatura. Después de no menos de cuatro meses de permanecer inhabilitado, debido a serios daños sufridos por los fuertes sismos de este año, los cuales afectaron su infraestructura, el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura fue reaperturado esta mañana. Las puertas de este recinto en el Palacio Nacional de la Cultura fueron abiertas nuevamente durante un acto presidido por el Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, quien aseguró que esta recuperación es parte de la preservación de nuestra cultura, es parte de lo que tenemos y lo estamos preservando, porque es una joya arquitectónica, dijo. Es un esfuerzo que nos llevó alrededor de cuatro o cinco meses, a un costo aproximado de un millón y medio, un millón y ochocientos mil quetzales. Y la idea, como lo dijimos al principio, era no solo volver a habilitar este salón, sino dejarlo en condiciones para que pueda seguir siendo y cumpliendo las funciones que el salón cumple. Los capiteles, pisos y paredes, otrora agrietadas, fueron reparadas, además de la iluminación y los zócalos. También la bandera y el quetzalde y secado que está en el centro del salón. Puerta principal y lámparas fueron trabajados para su recuperación. El Palacio Nacional es el mayor referente de la cultura del país, concluyó Chea. 2018 es un año importante en lo que a nosotros respecta. El Palacio Nacional de la Cultura también es un proyecto importante, un proyecto en el cual tenemos mucho interés y tenemos todo el apoyo del presidente Morales de llevarlo a cabo. Así, el funcionario confirmó que a partir de ahora el Salón Banderas queda disponible para la realización de todo tipo de actividades oficiales. Para DCAT me informó Noe Pérez. Gracias.